Con su permiso, senador Penchina. Bueno, pues, otra vez, los mismos argumentos del PRD. Han tomado la palabra en comisiones decenas de veces para decir que no se les deja hablar. Y se han huido, han huido del debate cada vez que este se va a dar. Esa ha sido la tónica de esta reforma. Cuando abrimos los debates, el PRD huye del salón de sesiones. Así que no nos engañemos. Lo que el PRD no quiere es debatir esta reforma porque no tienen un solo argumento que defender. Y como ellos dicen, si es que tienen alguno, aparte de las descalificaciones y los insultos, los debatiremos en el Pleno. Ahora, esta reforma energética es una reforma largamente perseguida por el PAN. Hace décadas que el PAN ha intentado cambiar el modelo obsoleto que tiene el tema energético del país. Hace años, otros países, la historia de nuestro país, nos ha demostrado que estábamos en un modelo equivocado. Que perdían los mexicanos grandes beneficios porque tenemos todavía un modelo que no responde a las necesidades de los mexicanos y de nuestro país. Un modelo que impide la explotación racional y rentable de nuestros recursos energéticos para darle a los mexicanos mayor educación, mayor seguridad, mayores empleos. Eso es lo que hoy nos tiene aquí, una reforma que va a cambiar para bien el futuro de nuestro país. Y lo que tenemos que hacer para poder hacer una reforma como esta es abandonar, dejar atrás los mitos que por tantos años se han mantenido alrededor del tema energético. Cuando fuimos a la reforma constitucional, el PAN planteó una reforma de avanzada, una de las reformas que permiten a México competir, aún con el atraso de más de 20 años que tenemos, en el tema energético. Y finalmente la reforma constitucional que fue aprobada fue, sin duda alguna, el modelo del PAN. Y ahora lo que nos toca hacer es detallar ese modelo energético descrito en la Constitución para poner con todo detalle la forma de operar de este nuevo modelo energético. Este nuevo modelo energético contiene novedades y mecanismos que serán novedosos en este país, pero que en todos los países petroleros del mundo en los que se explota y se explora eficientemente sus recursos, ya están operando. Hemos construido desde órganos reguladores distintos a los que teníamos, órganos reguladores con una nueva figura constitucional incluso, órganos reguladores que permitan mantener un equilibrio entre el Ejecutivo y las empresas del Estado para poder aprovechar para poder aprovechar racionalmente nuestros recursos e impedir abusos por parte de los contratistas privados. Hemos construido también mecanismos para que la riqueza energética del país verdaderamente beneficie a los mexicanos, les den los beneficios que merecen y el país tenga los recursos para poder apoyar el desarrollo social que tanta falta nos hace. Hemos definido aquí los mecanismos que permitan que el gasto de los mexicanos, el presupuesto que tenemos para atender las necesidades de los mexicanos, no se destinen en riesgos en los que Pemex pierde millones de pesos y que no se pueden destinos y que no se pueden destinar a la parte que los mexicanos realmente nos interesan, que es la educación, que es la salud, que es el desarrollo, que es el empleo, que es la seguridad. Ahora quien deberá de correr con esos riesgos son las empresas privadas y los mexicanos recibiremos sólo los beneficios de esta reforma energética. A Pemex le hemos hecho cambios de fondo y a Comisión Federal. Los hemos calificado como empresas productivas del Estado, que eso es lo que deben de ser y esa debe de ser su única orientación de aquí en adelante. Pemex tiene que ser, y le estamos dando todas las herramientas para hacerlo, una empresa competitiva en donde queden fuera de esa empresa y de esa y de la operación de Comisión Federal y de Pemex, las manos de la política y de la burocracia. Eso es un gran cambio para el desarrollo de nuestras empresas productivas. Le estamos dando también todos los mecanismos para que sean empresas competitivas, para que tengan eficiencia y ya hemos reforzado a fondo los controles anticorrupción en ambas empresas. También contempla un paquete de medidas y la agencia que tiene que ver sobre todo en el control de reglas hacia el medio ambiente. Los mexicanos no debemos pagar con un deterioro ambiental la explotación de la riqueza de nuestros hidrocarburos. Y por supuesto también hemos sido muy enfáticos en redactar de nuevo los artículos en donde se podía contemplar la expropiación de las tierras a los campesinos o a los propietarios. Esos artículos que hemos modificado aseguran que también y sobre todo los propietarios de las tierras y los campesinos serán los directamente beneficiados en el caso de que se encuentren ahí en sus tierras los hidrocarburos. Hemos hecho entonces grandes cambios a todas estas leyes que ha presentado el Ejecutivo a este paquete. Más de 500 cambios, si contamos los 250 modificaciones que tuvo ya en el último proyecto que hemos discutido contra la presentada inicialmente por el Ejecutivo, más los 260 cambios que estamos ahora proponiendo, esto será un modelo prácticamente con correcciones en todos los ámbitos para tener leyes que verdaderamente nos permitan a todos los mexicanos obtener por fin los beneficios eficientes y sin daño al medio ambiente de los recursos, de los hidrocarburos y de toda la riqueza que tenemos en el subsuelo. Muchas gracias.